Gracias por ver el video Yo, 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 yo Porque tú vives, tú vives Como siempre, yo le alabo, le adoro, le oro Y mi vida mejoró, pues él siempre está conmigo Y vivo agradecido porque ha sido mi mejor amigo En los momentos de tribulación, en él confío Pues me da la bendición, y es que el diabito es un mentiroso Está frustrado porque él es el mismo, un Dios todopoderoso Alza tus manos hacia el cielo, adora a Dios porque él es bueno Amarlo es mi anhelo, su amor es verdadero Alza tus manos hacia el cielo, adora a Dios porque él es bueno Amarlo es mi anhelo, su amor es verdadero Es maravilloso este caminar, si no has probado ven prohíberás Que su presencia sobrenatural te quiere llenar Así que entregame ya, dale la oportunidad, no lo pienses más, no le huyas más Que te quiere salvar, de qué te valen la vida y los placeres Si ya pronto mi Cristo viene Todo un ratito de felicidad, sin saber lo que mañana te puede pasar Abre los ojos y no seas ciego Alza tus manos hacia el cielo, adora a Dios porque él es bueno Amarlo es mi anhelo, su amor es verdadero Alza tus manos hacia el cielo, adora a Dios porque él es bueno Amarlo es mi anhelo, su amor es verdadero Ya he notado que has cambiado, porque mi Cristo te ha libertado Tu pecado has perdonado, y ahora te gozas junto a mis hermanos Tu vida es diferente, porque dejaste los malos ambientes Anda con Cristo el omnipotente, y al diablo le rompiste los dientes Esto es una confesión de fe, de que muchos llegarán a su pie Así que hermano tú alabales, glorificales y gózame Alza tus manos hacia el cielo, adora a Dios porque él es bueno Amarlo es mi anhelo, su amor es verdadero Alza tus manos hacia el cielo, adora a Dios porque él es bueno Amarlo es mi anhelo, su amor es verdadero Alza tus manos hacia el cielo, adora a Dios porque él es bueno